Bueno mi gente, seguimos aquí en Explosión TV, llegó el momento de tu música explosiva y la estoy pasando de show aquí en Derby con, en la playa, con mi amigo y mi hermano Fernando La Montaña. Saludos Fernando. Saludito nuevo papi. Es parte de, es parte de. Eso es así, este hermano mío ha estado en varias ocasiones con nosotros, compartiendo. No nos vemos desde que comenzó la pandemia. Hace ratito y con mucha alegría estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Y qué mejor que en tu casa. Me vemos en familia acá en Rincón. Ahí está. Con esta agua chula, con este suelo hermoso, con estas buenas vibras y por supuesto con la hermosura que es Puerto Rico. Así mismo es mi santo. Mi santo, cuéntame un poquito qué ha sido de tu vida, qué has estado haciendo, cómo has estado fluyendo durante esta pandemia. Creando un montón, creando tanto en el aspecto artístico musical como personal evolutivo como uno dice. En eso de, el momento para sentarse, escucharse por dentro y tomar nuevas opciones de vida. Fuera de eso, mezclando exactamente lo que acabo de decir con un poquito de música, un poquito de trabajo, un poquito de pintura, un poquito de arte y mantener el arte viva que es el alma del ser humano. Durante este tiempo vi que, ves, todos nos movimos un poquito más a las redes sociales, todo el mundo estaba más incluido en el internet. Y tú estrenaste, no te quedaste atrás, estrenaste un tema. Ese tema lo vas a cantar aquí después de nuestra entrevista. ¿Cuál es el tema? El tema se llama Coral. Coral. ¿Y en qué te inspiraste para ese tema? Se puede decir en cámara. Bueno, 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 bueno. ¿Tú crees? Bueno, bueno, bueno. Acuérdate que vamos en horario familiar. Oh, no, perfecto, perfecto, se puede hablar. Este, no, mira, el tema es una metáfora dedicada a un momento fuerte en mi vida. Y eso es lo interesante y lo veo de las artes. Puedes transformar cualquier cosa que sientas al momento en algo hermoso, en una canción, en una pintura y dejar atrás esa energía que quizás no necesitabas al momento. Pues Coral hizo exactamente eso conmigo. En un momento en donde mi padre, que ya falleció, estaba pasando por un momento difícil. Estuvimos con él, fue también el proceso y el lapso del huracán María. Y se utilizó una metáfora llamada Coral exactamente para calmar el momento y crear, crearse y creando hasta que se acabe el mundo. Fíjate, yo vi el video, la letra está espectacular. Tiene un mensaje como tú muy bien dices y es algo que te inspiraste tú en eso. Pero en el video, es inspiración tuya también porque vi un video bien llamativo, vi un video bien impactante, si se puede decir esa palabra. Sí, sí, pues te explico. Soy pintor, me encanta la pintura, me encanta el surrealismo, el cubismo. Creo que es una experiencia hermosa, coger un pincel y comenzar a crear formas de tu imaginación. Y la idea del video, que en el caso fue pintarme completo, pues salió de que cuando estoy pintando, pues solo limpiar los broches de mi piel. Yo termino básicamente pintado por todo el cuerpo y decidimos hacer el video de esa forma. Excelente, Fernando. Fernando, planes futuros, ¿qué hay por ahí? Cantar, crear, soñar, componer, vivir, surfiar, hermano, la vida, una. O sea, ¿para qué quedarnos en el pensamiento de qué podré hacer? ¿Para qué quedarnos en el pensamiento de la nada? ¿Para qué quedarnos en el pensamiento de simplemente soñar con el sueño que tuvimos hace 20 años? Yo no, el momento es ahora. ¿Nos vamos a ir en algún momento? Pues básicamente, desde mi aspecto y punto de vida, yo no paro con las artes. Es lo que me llena como ser humano. Es lo personal, me hace ser grande, me hace ser fuerte para mí, ¿no? Y los invito, los invito a crear, los invito a sacar esas emociones que no hablan y a transformarlas en pintura, en palabras, en sonidos, en emociones, en algo que transforme esa energía y te lleve a una nueva persona. Excelente, Fernando. Fernando, si hay alguien que quiera saber más información de ti, estás en las redes sociales. Redes sociales todas, Facebook, Fernando La Montaña, Lamontana Music, paro a gmail.com, al 939-258-5172. Y por todas las redes, YouTube, buscate las canciones coral, los mares, alguna carta abierta, La Montaña, alguien diferente. Son unos videos que ya están corriendo ya hace unos añitos allí que con mucho amor, con mucho cariño, se los presento y me encantaría compartirlo con todos ustedes. Muy bien. Y hay algo bien importante y esta es mi opinión. No porque sean mi amigo, mi hermano y estés aquí conmigo. Hay muchos, muchos cantantes y artistas que de 10, 12 canciones, una, dos, tres, son pegajosas. Pero, mi santo, todas las canciones de Fernando, a mí en lo personal me gustan. Tienen un significado, tienen una conexión y tan pronto tú la escuchas, te identificas por alguna razón. O te dejó la novia o piensas en cualquier cosa, te inspiras. Y ese es el detalle, que llega un mensaje y no todo el mundo desarrolla eso. Así que yo te felicito, mi santo. La verdad que sí. Y esta es tu casa, cuando tú quieras puedes volver. Gracias y quiero abundar un cierto en eso, por lo cual invito a todo aquel que tenga la oportunidad de ver esto en estos momentos, que se dé, que tome la iniciativa de crear. Yo lo utilizo, como él lo dijo, aspectos humanos que quizás te pudieron detener un mes, quizás un año y a veces 10 años, por decirlo, por decir un número. Pero qué tal si paraste ese proceso con una canción, con una pintura, con un poema, con una nadada al agua. Hermano, que viva la vida. Así mismo, Fernando, agradecido contigo una vez más. Y me alegro verte, te auguro mucho de sí. Y gracias, igual a que la gente veía la Explosión TV. Rock and roll. Mi gente, seguimos en Explosión TV.